Ahora estoy en la estación Saint Charles de Marsella. Vamos a descubrir Marsella, vamos a estar hoy en esta ciudad costera, en la segunda ciudad de Francia, en importancia, en población. Amigos, lo primero que voy a mostrar es la estación del tren Gare Marsella-Saint Charles. Aquí está el nombre, ¿ves? Esta es una estación enorme que conecta con el metro también. Con el metro, con el tren y hay red de autobuses. Comentar una cosa que, bueno, a mí no me gusta mostrar en este canal porque no es mi temática, pero vi una cosa que tenía muchos años sin ver, que es un niño en la calle. Parece que está, bueno, es algo así, ¿vale? Con su madre y con un colchón ahí tirado de mierda. Y eso se ve en Barcelona y se ve en ciudades de Europa, pero nunca había visto con niños. Vi una niña chiquitita, como de cuatro años, y me sabe mal porque eso ahí en Latinoamérica, de donde yo vengo, de donde yo soy, de Venezuela, eso es común. Sí que es verdad que Marsella tiene una fama de una de las ciudades más peligrosas de Europa, ¿ok? Pero bueno, eso a mí no, eso ni me va ni me viene, porque de donde yo soy, eso. Cuando uno dice que estas ciudades son peligrosas, a mí de verdad que no me da ningún tipo de miedo. Mira este mini obelisco que chulo. Y atrás, yo creo que esa es la Basílica de Notre Dame. Más tarde lo vemos. Hoy es domingo, aquí en Marsella. Pero fíjense ustedes que igualmente hay mucha gente, ¿no? Y hay vendedores también. Aquí tenemos una oficina de turismo. Bueno, comentar que la ciudad tiene metro y tiene tranvía. Y todo esto es la zona del Puerto Viejo, ¿vale? Yo me imagino que esto es vista, no lo sé. Y aquí hay excursiones a Calanqués, que es una zona hermosa donde hay unas calas que está cerca, está muy cerca de aquí. Y hay shuttles que te llevan por Marsella, por la costa de Marsella. Este edificio está bien bonito, ¿eh? Las banderas ahí francesas. Bueno, amigo, les voy a mostrar ya lo primero del puerto. El Puerto Viejo de Marsella alberga un animado puerto deportivo y es conocido por sus refinados hoteles, cafeterías frente al mar y marisquerías que sirven salmonetes y langostas de la lonja del muelle. El puerto está custodiado por el antiquísimo fuerte Saint-Jean que se encuentra cerca de la iglesia de Saint-Laurent, de estilo románico. Las calles peatonales cercanas a la ópera están repletas de discotecas y bares nocturnos. Amigos, les cuento que este puerto me está gustando demasiado. Es grandísimo, antiguo y precioso. Las embarcaciones son... Hay un contraste entre las embarcaciones que están como nuevecitas, limpiecitas, bien cuidadas y los edificios antiguos. Está muy, 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 muy chulo este contraste. Aquí viene el petit train, el trencito que te va a llevar por las zonas más importantes de Marsella. Te lo recomiendo. Bueno, no lo he cogido todavía, pero vamos a eso. Vamos a buscarlo a ver si por hoy le damos una vuelta y aprovechamos. Sociedad Náutica de Marsella. Parece que es este edificio flotante. Amigos, este debe ser el puerto más grande que yo he visto. Se lo juro, es interminable. Miren este edificio. Qué antiguo es, pero con encanto, ¿no? Aquí también, para los amantes del teatro, aquí está la CRIE, teatro de Marsella, teatro nacional. Aquí hay un hotel Radisson Blu para los que buscan alojamiento de alta gama. Esto debe ser un cinco estrellas, cuatro como mínimo. Hay demás edificios franceses de colores suaves, súper antiguos, pero bonitos. Esta zona también está interesante. Imagínate las vistas que deben tener al puerto. De hecho, la tienen frontal. Vistas frontal. El turismo se viene al puerto o a estas callecitas, que son ideales para cuando vengas aquí a Marsella, te pierdas en estas callecitas. Miren el nivel de restaurante, se ven bien, a pesar de que todavía no es hora así de comer, no son las siete. Miren el salmón, que es como se ve aquí. Salmón crudo. Todo lo que son pescados, ¿ves? El menú está a 24 euros. Una entrada, un plato y un dessert. El postre. Está muy bien, ¿eh? Estas callecitas. Hicieron un restaurante en estas fincas antiguas abajo. Luego salimos a esta calle. Esta es la calle Cours-Lean-Bayard. Hay bastante gente también. Mira, hay tacos. Se llama Chamas. No vaya a ser esto venezolano, ¿eh? Bueno, se oye salsita. Francia es muy diverso, señores. Un país muy diverso étnicamente y culturalmente también. Bueno, y económicamente también. La bracería. Aquí venden sexo en la playa, piña colada y caipiriña, mojito, cuba libre, de todo. Está muy bien esta zona. Súper chulo este sitio. A ver cómo se llama. Oquinfe. Aquí también viene mucha gente que se baja de los ferries o de las embarcaciones. Aquí se ve que vienen llegando del mar y, bueno, con hambre y se van a sentar a comer. Propiamente no es la hora, pero muchos dirán, ya tengo hambre, ya voy a comer. A ver qué precio tienen las hamburguesas callejeras. Bueno, ¿a partir de qué? De 7 euros. Hay hamburguesas hasta de pescado, mira. Fish. Hermosa. Hay vegana. Joker. ¿Cómo será Joker? Debe ser criminal. Hay unas enormes maxi bacon. Tienen ensaladas también. Está bien. Chulo. Todas las bebidas, este pocotón de refresco así en la calle, me recuerda como a Venezuela. Granizado, señores. Eso caería espectacular. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Todos estos locales ya con vista al mar, señores. Ahí va el Petit Train. Miren qué chulo este nombre. Hipopótamos. Está abajo del hotel Alicé. Oye, tipo Alicé Jacotei, la francesa. La que canta Yamaha. Aquí, del arte, otra terracita bonita. Restaurante. Esto es italiano. A ver, la pizza. Pizza vegetariana, 15.50. Pizza Yolo, 11.50. Están buenos los precios aquí, ¿eh? Aperitivos a partir de 5 euros. Ensalada César, 16. Pasta Risotto, 14. Heladería. Amorino. Tiene metro, ¿eh? El puerto. Justamente enfrente. Tiene una estación de metro, con lo cual... Esto es imperdible, señores. Qué chula está Marsella, ¿eh? Muy bonita. Fíjense esta iglesia. Yo nunca fui amante de las iglesias, pero viviendo en Europa, pues la he aprendido a apreciar. Toda blanquita. Con las fincas correspondientes, ¿no? Los colores de las fincas. Miren allí lo que es la basílica. Esta debe ser la basílica de Notre Dame. Para acá te deben llevar el Petit Train. Marsella es grande, señores. Todo lo que hemos venido caminando es esto. El Vieuxport. Digamos, el puerto Old Port. El puerto viejo. Nada más esta partecita, ¿eh? Imagínense ustedes todo lo que tiene. Y aquí, por ejemplo, es Calanqués. Hacia acá. Aquí tienen todo lo que son las playas. Plache, Plache. Todas estas playas. El Parc Vilmer. Es grande, ¿eh? Marsella es la segunda ciudad de España. Es muy grande. De Francia, perdón. Malmousquet. Estos son sitios de interés. No estoy un mirador. El Palacio Paró. Un museo. Cosquer Mediterráneo. Miren qué raro esto. Estos lugares para sentarse, ¿no? Han hecho todo como de madera. Como no. De madera. Y natural. Han cortado los troncos, ¿ves? Han cortado los troncos y las tablas. Y todo es natural. Qué calidad. Qué creatividad, ¿eh? En vez de usar tanto hormigón, debería ser así. Miren esto aquí que ponen como un barco en plena calle. ¿Qué será esto? Muy chulo. Muy chulo para las fotos, ¿eh? Miren, les voy a enseñar una rumba que se están montando en este catamarán. La musiquita esa que se escucha. Miren, miren ahora. Esto se va a Calan, que es sitio predilecto de buenas playas aquí en Marsella. Vamos a ver qué vemos en este mercadito que se montaron aquí en el puerto. ¿Y esto qué es? Ah, jabones. Es muy típico en Francia, sobre todo aquí en Marsella. Esto es muy típico, el tema de los jabones. Esto sí lo había leído yo. Son fanáticos de los jabones. Y no están caros, ¿eh? Un eurillo. Bonjour. Hola. Hola. La revolución de Perú. Perú. La revolución de Perú. Yo soy venezolano. ¿Tú hablas español? Más Perú. Ah. Sí, sí. Eso es por el sur. Ya. Ok. Es guacamole, yo no entiendo el francés. Es muy cool. Yo no entiendo el francés. Ah. Sí. Sí. Porque es un poco más de la voz. Pero es un poco más de la voz clásica. Estoy desculpado, pero no entiendo. No te entiendo. No habla francés. Es la revolución de Perú. Para la Molina. Es un poco más de la voz. Muy simpático. Muchas gracias. Chao. Gracias. Adiós. Bonjour. No sé, me daba la sensación de que él sí que hablaba español. A ver, jabón de Marsella, mira. Qué chulada, eh. Son súper chulos. Tienes como cosas de madera. Mira, arte de madera. Mira qué guapo esto, eh. Todo un arte, eh. Te felicito. Sí, gracias. Ok, el nombre, ok. ¿En cuánto tiempo? Un minuto. Ok, ok. Ok, eso es bueno. Ok, muy interesante. Ok, fantástico. Gracias. Amigos, ahora vamos a ir en el Le Petit Train, en el trencito pequeño, que bueno, se coge aquí, que es la estación justamente frente al Puerto Viejo, así que no tiene ninguna clase de pérdida. Este incluye idiomas en francés, en inglés, en italiano, en alemán, esta bandera, no sé, cuál es, ruso, creo, no sé, y chino. Bueno, hay dos circuitos, los niños pagan cinco euros y los adultos pagan nueve. Este es el circuito, ¿ves? Ves este puente, ves este también, hay como también un mirador, un jardín, el jardín du Paró también, en la catedral, lógicamente, dura una hora y diez minutos. ¡Gracias! Amigos, vale la pena el Petit Train, primera parada, la catedral de Notre Dame, un lugar espectacular, un mirador. Ya estamos en la puerta, en la entrada de la catedral, miren esto. Tienen miradores por todos lados, a la derecha, a la izquierda, y por toda la base, ¿ves? Eso es lo que tienes ahí, son las Islas Frioul, seguramente mal pronunciado, y todo lo que es Marsella, con su costa, vamos a conocer. Están los horarios de 8 a 10, de 12 a 16 y media. Si fuese necesario presentar a Notre Dame de la Garde, en pocas palabras sería así, más de 800 años de peregrinación, 157 metros de altura, y una vista impresionante sobre toda la ciudad de Marsella. Seguimos subiendo en busca de otras vistas. Están sonando las campanas. Bueno amigos, más o menos una caminata desde allí, desde el centro, o desde el puerto, el puerto viejo. Nada más o menos 15 minutos, llegamos a la playa. Miren esto, miren la zona primero, les enseño lo que es la zona, una zona residencial. Bueno, aquí también hay el Bus Touristic, si lo quieren coger, y miren lo que es la playa. No es tan grande, pero es la primera que te encuentras al lado del puerto, el puerto viejo, y con las Islas Frioul en frente. Aquí tienes cancha, ¿ves? Cancha de voleibol. Amigos, ahora quiero que vean este nombre, o que escuchen, bueno, vean y escuchen. La Boilabiaze. Vale, esto es una sopa de pescado, según que es la sopa de pescado más famosa del mundo. Se la hacen con el pescado fresco aquí en Marsella. Fíjate lo que te cuesta, la Boilabiaze de Michel por persona, 80 euros. Madre, me imagínate cómo debe ser esa sopa. No sé por qué es tan cara, no sé si es porque está frente a la playa, pero ayer la vi en 24 euros en el puerto. Es básicamente que hacen caldos con, creo que son tres tipos de pescado, y un pocotón de mariscos y pescados que lleva esa sopa, que es impresionante. Que hay gente que solo viene a Marsella para probar esa sopa. Ahora voy a entrar a este boulevard, que se llama Charles Livon. Vamos a entrar a ver qué tal. Vamos a conocer, vamos a explorar. Así que los perros no son permitidos. Chien's Interdit. Bueno, esto es un área de jardín, se ve que está bastante tranquilo. Tipo parque, mira. Con sombrita. Qué belleza este palacio, eh. Esto está escondido aquí. Claro, esto está de cara frente al mar. Está muy chulo, eh, esto por aquí. Mira. Tenemos el mar aquí abajo. Mira qué chulo, eh. Aquí está la muralla. Este nombre se los dejaré abajo porque no sé ahora mismo cuál es, no recuerdo. Sí que lo había leído, pero no recuerdo. La fortaleza de San Jan, construida desde hace siglos para fortificar el puerto viejo. Allí podrás disfrutar de un lugar gastronómico y un museo. Y una espectacular vista inconfundible de toda la ciudad de Marsella, donde te puedes hacer una foto postal increíble. Y ya desde aquí, desde la estación Saint Charles de Marsella, me toca regresar a Barcelona. Marsella la recomiendo yo 100%. Lo mínimo que deberías estar son dos días aquí en esta ciudad. Así que, adiós y hasta un nuevo episodio.